Pocos pueden imaginar que deambulando por una de las calles de Bilbao, uno puede encontrarse de buenas a primera con la figura de un gran cachorro sentado a la entrada de uno de los museos más famosos del mundo. Pupi se alza junto al Guggenheim, una de las galerías más renombradas internacionalmente, con un diseño arquitectónico pisado por el caos de sus formas. Pupi nació en 1992 de la mano del artista Jeff Koons. Primero se exhibió en Alemania, después en Australia, hasta que finalmente se estableció en su definitiva Plaza Bilbaína. Este perrillo pertenece a la raza West Highland White Terrier. Anualmente cambia su ropaje de más de 30.000 flores, según sea primavera o invierno. Un sistema inteligente suministra irrigación constante. La variedad floral incluye begonias, alegrías, lobelias, petunias y claveles de indias, siempre dependiendo de la época. Cubren la estructura metálica de 12 metros de alto y 15 toneladas de peso. La nota de humor en esta crónica corre a cargo de los lugareños. Los bilbaínos aseguran que Pupi es la mascota con la caseta más cara del planeta, el majestuoso Museo Guggenheim. Cuando visite este fabuloso sitio, no olvide sorprender a sus amigos enviándole una postal de Pupi, el más tranquilo de los cachorros. Desde Bilbao, una nota de Oscar el Viajero.